Apareciste una noche fría, tú no lo atabas con sucio y a un neblado El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu caída de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas Y tu inseguridad machista, se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tus puños de acero Y del morado, de mi mejilla, salga el calor, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas, la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices puta, te hace tu cerebro más pequeño Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volerme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Del morado, de mi mejilla, salta el balón, pa' ponerme las heridas Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Voy a volerme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Del morado, de mi mejilla, salta el balón, pa' ponerme las heridas Malo, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo, malo eres, no te daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me sigue, que me duele Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo Ni que nadie, y ahora yo me pude y garrito y que te luma en el corazoncito Porque malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres, sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres